Hola amigos, bienvenidos a 5 a 8, este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las obligaciones de la vida nos dejan. Hoy vamos a ver cómo armar este ensamble, cómo cortar este ensamble que se llama Colas de Milano. Es un ensamble muy común, muy tradicional de la carpintería manual y que se usa mucho en cajones, como este que estoy haciendo aquí. Vamos a ver cómo se corta y cómo se marca utilizando herramientas manuales. Lo primero entonces es marcar, como son colas de milano ciegas, el fondo de la cola de milano, que es la protección que va a quedar ahí. Tiro el gramil aquí a 5 milímetros, uso mi gramil y con él trazo una línea de lado a lado sobre la cara de referencia. Aquí está la cara y el canto de referencia y voy a usar eso siempre para hacer mis medidas. Entonces trazo con el gramil esta primera línea y a los lados también en cada canto voy a dejar 5 milímetros de protección al final. Esa es la protección que queda entre el último medio pin y la cola. Entonces está listo, ya este gramil lo voy a poner aquí encima de la mesa. Voy a reteñir con mi lápiz para que se vean más claramente. Esta, que es el fondo, y estas, que son los lados antes de la última cola. Con estas líneas ya trazadas, lo siguiente es decidir cuántas colas voy a hacer y marcar los lugares donde van a ir los lados angostos de cada una de las colas, de los pines en este caso, que son los que van sobre la testa inferior. Aquí quiero hacer 4. Esa dimensión la voy a sacar usando el compás. Y esta medida es muy sencilla. Ya tengo aquí los 5 milímetros de protección. Entonces voy a dividir en 4 esta tabla hasta la testa. 1, 2, 3, 4. Aquí me falta. Entonces, ahora, si esta medida ya la puedo marcar duro. Y ahí van a ir los bordes de los pines. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. 1, lo marco duro. 2, 3 y 4. Y ahora hago lo mismo desde este lado, desde esta protección. 1, 2, 3 y 4. Listo. El siguiente paso es definir los ángulos y trazarlos con una escuadra falsa como esta. Los ángulos para las colas de Milano y en carpintería en general tradicionalmente se llaman a partir de proporciones. 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6. Y eso simplemente quiere decir que se pueden trazar usando un método muy sencillo. Voy a usar mi escuadra con pulgadas, porque en pulgadas es más fácil verlo, simplemente. Y voy a usar esta tabla como referencia. Entonces simplemente trazo una línea a una pulgada del borde. Quiero un ángulo 1 a 5. Entonces trazo otra a 5 pulgadas del borde. Aquí. Esta línea, esta diagonal, aquí, es un ángulo, este, de 1 a 5. Porque aquí hay 5 pulgadas. Entonces simplemente tomo mi escuadra falsa y la ubico ahí. Y listo. Ya tengo aquí mi ángulo de 1 a 5. Entonces lo que resta es trasladar este ángulo aquí a mi tabla con mi lápiz. El primer hueco de cada par va hacia allá. Este. De ahí otra C. Luego el primero. Así. Luego. El primero. Así. Luego volteo mi escuadra y trazo los otros. Este. 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 Ahora sí. Este es un pin. Este es un pin. Este es un pin. Y este es un pin. Y me falta esta profundidad. Que es la profundidad de esta tabla. Aquí con mi gramil. Marqué la distancia que calqué de esta tabla. Este es el grueso de la tabla. La número 2. Que es la que va a ir aquí. Y tracé esa línea aquí con mi gramil. Perpendicular a este canto que ya está escuadrado. Y luego con mi lápiz. Trasladé estas líneas. Que sobre el canto. Vienen rectas. Acercando siempre. El lápiz. Alguien donde va la línea. Y ya teniéndolas todas. Rayo con mi lápiz. Los segmentos que debo retirar. El desperdicio. Para no irme a equivocar. Luego. En un. Torpe momento. De distracción. Para cortar los pines. Yo no soy un. Experto en colas de milano. Ni mucho menos. Apenas un principiante. Pero esta fue la técnica que me enseñó mi maestro Salvador. Se comienza. En estas colas de milano ciegas. Haciendo un corte pequeño con el serrucho. En esta diagonal. Aquí. Y luego se termina de excavar con un formón. Ya tengo aquí los cortes en estas colas. Solo me falta cortar entonces con el formón. El corte del serrucho no tiene que ser perfecto contra el borde. Pero si el lava el desperdicio. Para no ir a cortar más de la cuenta. Porque luego se termina de afinar. Con formón. Entonces. Lo acerco un poco. No lo voy a hacer justo sobre la línea. Aunque hay todo un debate. Creo al respecto. De si. Se debe empezar sobre la línea o más atrás. Se debe empezar. Un poquito más atrás. Y se hace un poquito de espacio. Y se hace un poquito de espacio. Es importante que el formón, como siempre, esté bien afilado. Para que corte bien y fácilmente. Y aquí ya voy a llegar. Así que. Un último golpe del mazo. Y pongo el formón justo sobre la línea que tracé con el gramil. Y trato de cortar lo más recto posible. Lo más paralelo al piso. Listo. Y ahora termino de cuadrar las esquinas con un formón más pequeño. Y estuvo este pin. Ya teniendo cortados los pines. Los puedo transferir. A la tabla donde van a ir. Las colas. Para facilitarme la tarea. Esta tablita espaciadora. Tiene el mismo ancho. El mismo grueso. De esta. Protección de ahí. De los 5 milímetros. Me ayuda para apoyar esta tabla ahí. La ubico contra el canto. Y teniéndola con la mano. Simplemente uso mi cuchillito de marcar. Para transferir estas líneas. Directamente. De la cola. A la tabla. La apoyo contra la cola. Y trazo. Esta tabla. Padla. Y trazo. Y como siempre puedo luego reteñir mis líneas con un lápiz para que queden perfectamente bien marcadas. Y ahora para terminar transfiero estas líneas al canto usando la escuadra, aquí en las colas el canto va recto y la cola va listo y aquí lo que tengo que retirar es esto. Finalmente si comenzamos cortando los pines terminamos entonces cortando las colas. Hay todo un debate acerca de si pines primero o colas primero, no nos vamos a meter en eso, en este caso lo hice como me enseñó mi maestro Salvador. Entonces voy a comenzar por ahora entonces cortar aquí las colas con un serrucho y luego el desperdicio lo termino de quitar con una caladora y un formón. Entonces el primer corte con el serrucho pequeño es simplemente siguiendo esta línea, voy a poner la tabla diagonal para que esta línea esté recta y tengo que hacer un corte perpendicular aquí en la testa y con una curva pues con un ángulo aquí en la cara, para esta operación es muy útil esta prensa, listo y continúo haciendo el mismo corte en todas las colas, siempre tratando de cortar del lado del desperdicio. Y ahora habiendo cortado esas primeras con la cegueta termino el corte, simplemente lo corto arriba de donde está, arriba de donde está la línea y termino la línea con el formón. Simplemente me hago sobre la línea, ya corté casi todo el desperdicio y buscando estar lo más perpendicular posible, corto recto. Algunos ponen una tablita abajo para proteger el banco, lo cual no es mala idea. Voy a transferir aquí esta línea y este último corte si lo puedo hacer con mi serrucho con mucho cuidado. Y le deje un pequeño espacio para hacerle el último ajuste con formón. La última pasadita es así justo sobre la línea con mi formón. Volteo la tabla y hago el mismo corte a este lado. Y veamos qué tal ajusta ahora. En este video vimos entonces cómo marcar y cortar este ensamble, colas de Milano ciegas, que se llaman ciegas porque por el frente no se ve nada y por el lado se ve la cola. No me quedaron perfectas, todavía necesito mucha práctica para que no me queden estas luces que todavía son demasiado grandes para ser aceptables, pero se pueden reparar tapándolas un poquito al hacer el acabado del mueble. Es un cajón muy fuerte, no se me va a desbaratar y estoy suficientemente satisfecho con el resultado para la aplicación que voy a tener. Espero que el video les haya enseñado algunas técnicas para cortar este ensamble. Si les gustó no olviden ponerle me gusta y suscribirse al canal para ver más videos. ¡Gracias!